La Sonora Bonita Se cansó de esperarlo y se durmió al filo de las tres Tenía frente a ella aquel sillón vacío, era probablemente La primera vez se fue apagando el fuego, en un silencio nuevo El sol besó su frente y despertó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habría preparado hoy el café? ¿Quién le habría despertado? ¿Quién le habría acariciado su espalda? ¿Quién le habría amado? Pato Campo, mi corazón, para vos La mañana empezó y en el reloj eran casi las diez Ella escuchó sus pasos subiendo la escalera y se vistió de orgullo Para no llorar, él se quedó en silencio y la miró a los ojos Acarició sus manos, acarició sus manos, la conquistó ¿Quién le habría robado su corazón? ¿Quién le habría mimado? ¿Dónde habría pasado la noche? ¿Quién le habría besado? ¿Quién le habrá preparado hoy el café? ¿Quién le habrá despertado? ¿Quién le habrá acariciado su espalda? ¿Quién le habrá amado? ¡Ajá! ¿Quién le habrá amado? Y él estaba robando el amor de su vida Se durmió y en el sillón el reloj marcó las tres Y él estaba creciendo el amor escondido Soñando con el amor, quien se apareció a las diez Quien le estará robando el amor de su vida Quien le cuidará sus sueños, quien endulzará su vida Quien le estará creciendo el amor a escondidas Robando sus madrugadas, exportando sus caricias ¡Ajá! ¡Sonona bonita!